Oye, llegaron los que mandan y ustedes acá están cortes, que andamos con DJ René. Pegajoso, peligroso, en la pista ya tú sabes borró rostro. Pegajoso, peligroso, en la pista ya tú sabes borró rostro. Y que es lo que tú querías, escucha la soca mía. Y que es lo que tú querías, escucha la soca mía. Que es lo que tú querías, escucha la soca mía. Y que es lo que tú querías, escucha la soca mía. Dale guay, mami, no pares que este ritmo es tan salvaje. Dale guay, mami, no pares que este ritmo es tan salvaje. Dale guay, 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 guay. Dale guay, guay 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 guay. Dale guay 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 guay. ¿Qué pasó? Ya llegó, la que le pones a son. Dale guay, siente que tú querías yo también. Y ahora dale suave y lento, vacílate el momento, que después de esta festa no existe arrepentimiento. Llegamos, pero a matar. Si tu tequila, mejor te va. Es que el ambiente se pone bueno para de mujeres que quieren en fuego, óyeme lady deja tus celos, ya estamos puestos basando un viejo, si tu quieres yo me pego, dale guay, siente el fuego y, dame que yo lo quiero mami, dame que yo lo quiero, si tu no vas al queso, me aseguro que yo muero, dame que yo lo quiero mami, dame que yo lo quiero, si tu no vas al queso, te aseguro que yo muero, pegajoso, peligroso, en la pista ya tu sabes borro, ro, 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 pegajoso, peligroso, en la pista ya tu sabes borro, ro, ro, y ¿qué es lo que tu querías? Escúchala soca mía, y ¿qué es lo que tu querías? Escúchala soca mía, ¿qué es lo que tú querías? Escúchala soca mía, y ¿qué es lo que tú querías? Escúchala soca mía. ¿Y qué pasó? Ya llegó, la que le pone esta son, dale guay, siente que tu querías y yo también. Y ahora dale suave y lento, vacílate el momento que después de esta fiesta no existe arrepentimiento. Síguelo menendo para que todo el mundo vea cómo se baila soca en Trinidad y también Venezuela. Dale mami, dale rompe, dale guay y siente el choque. Pegajoso, peligroso, en la pista ya tú sabes borro el rostro. Y que es lo que tú querías, escucha la soca mía. Ven y guayna conmigo, yo te quiero entremecer y bailamos una soquita a los chuchutren que tú acabas de empezar. Yo me llamo Walter Chá, el que pone a brincar a toda la gente ya. I am, el dueño del barrio. Walter Chá, I win, DJ René. My bro, el doble R. Y andamos con Brianna la princesita. Todos los podemos en Cristo que nos fortalece. Luz, la luz que me ilumine. Y en Cumaná se lo vacila my wife, Jennifer Salmerón. Oye, este otro palo más. René Milazzi. Rubén, de Grafio Oriente. Tú eres Toy J. Que rescaten este Luz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo intenten. Pero no lo intenten. Rstop por la paz. Gracias.